Estudiantes de la CONALEP del Grupo 301 de Gastronomía expusieron alimentos no tradicionales para las personas que tienen diabetes. El alumno Pablo Tejero explicó cuál es el propósito de la muestra gastronómica, además de las pláticas que les dio una nutrióloga para la prevención de la diabetes que va ganando terreno dentro de la población que tiene sobrepeso principalmente. Esto es dar a conocer a los jóvenes que ya tienen el padecimiento, que hay diferentes tipos de opciones para su alimentación, que no necesariamente tienen que centrarse en lo que es verdura y fruta. ¿Hay otros tipos de alimentos como cuáles? Se pueden considerar como los son los quesos crema bajos en grasa, las leches bajas en grasa o light, muchas veces también se cree que el queso no se puede consumir, pero sí se puede en menor cantidad. Aquí presente tenemos galletas saladas, queso crema, tenemos verduras como lo son la calabacita, tenemos recetas más elaboradas como lo son hot cakes o croquetas de atún rellenos de queso crema. ¿Esto es parte de la especialidad de la carrera en que están? Sí, esto es parte de la especialidad de la carrera que llevamos aquí en el plantel CONALEP. ¿Qué aceptación han tenido entre los demás compañeros o dónde o qué otro lugar han expuesto esta gama? Es la primera vez que se realiza un evento de este tipo, tanto aquí en la isla como en los planteles CONALEP, hasta donde tengo entendido. En este momento estuvo muy buena aceptación por parte de mis compañeros del grupo 301, la mayoría apoyó y todos dimos de nuestra parte para que se pueda realizar. ¿Se va a llevar a uno a otro lado? En este momento no tenemos planeado que se lleve a cabo en otro lado, pero de ser posible sí nos gustaría que fuera así. ¿Qué tan importante es la prevención para ustedes como jóvenes? Es bastante importante ya que muchos incluso desconocían que esta enfermedad es más común de lo que se cree. En este momento dentro del aula está atrás de mí. Hay más de 30 personas que tienen este padecimiento, yo soy uno de ellos. Y es mucho más común de lo que se piensa y muchos ignoran la problemática que se vive con esta enfermedad. Para Canal 10, Jorge Q. Imágenes, Benjamín Carrillo. Gracias por ver el video.